Son dos, dos, doce Son dos, dos, empiezo a DJ Espócale, espócale Es que no se le ve, se le ve oscuro Vale chavales, silencio Va, va, va Tres, dos, uno Me acabo de activar y no sé cómo no Porque estaba topesofao Mirando las batallas de los otros bro Imaginando que puede tocarme Como todos, dos cromos, cómo no Son cromosomas que les falta la gente Puede ser que no te mole, pero es diferente Eso es lo que no entienden Y lo que no quieren entender Para poder tirarle, pues como siempre Como siempre, a ti te frustra Que yo tire como siempre y tú como nunca Mi estilo siempre rompe Como yo lo hago en esta comp Mi estilo llega al fondo, yo te nombro puta Mi estilo te ejecuta, te enseño ya la ruta A este niño rata yo lo reto Chupa, yo soy Tupac Mi estilo no es como Biggie Pero si te digo Skys del Limis Tú te callas y chupas Cambio, me retas, me mandas para el fondo Verás que eres un tonto que nunca me la clavas Y me retas, nunca ganas Soy el campeón de apnea En el triángulo y en las marianas Bermudas, no clavas ni una ni me la clavas Llegas, mongolo, soy un toro Clavo el hasta Maricón, juguemos a Yu-Gi-Oh Soy el mago con sus cartas Cambio Clavo el hasta puta Hermano, pero entro y entonces yo te digo Hasta nunca Eh, porque me has venido de chulo hermano Y de dos cates, te juro, te rompo la nuca Me toca contra el Martín El mejor de la comunidad Primo, seguro no le ganan ni al Michu Hermano, cojones Hablando de retos Y gritas tanto Y te enfrentas a buen Michu Cambio El mejor de la comunidad Pero que eres tú No vales para na No sabes rapear Tienes estilo Red Bull Y es por eso que solo valéis los dos para rellenar Palabras por patrón Pirimientos del patrón Picamos los dos Así que no nos comas Porque el estómago se te piro Con Dios Cambio Te vas con Dios Pero como soy ateo No me importa que más haces la voz Mi estilo, la conmoción Tengo la sensación De que aunque tu cerebro mire para arriba No cambias la dirección Mi rap demasiado bueno Ve, chaval El estilo bueno que yo vengo a liquidar Tú lo único que se te ocurre Es empezar a canturrear Freddy Mercury murió por Sida Y aquí ya está Monserrat Cambio Monserrat Corresponde Fuiste un monje Fuiste al monte por tragar Yo salgo en Michu, chaval A ti te va lo de rajar Yo soy un napalm No pillan por cajar ¿Pero qué es esto? Abrazado de pepino el mío lo tragará Y esto es un mukake No soy de la comunidad No saben la existencia De la CV Battle Bueno, igualmente Entro y te juro que lo pillas Yo tengo estilo ReBull A ti te vi en la prueba Riéndote cuando la pava Se le olvidó las lentillas Yo te vi por ahí En la prueba Sentado Haciendo el retrasado A ver, ¿qué es esto, loco? Mírale un hermano Quieta, tío Otro Me cago en su puta Vale, loco Qué mal lanzo No, no, queda un patrón Te queda un patrón Queda un patrón Tres, dos, uno Dale Martín, el de los golpes en el pecho y las rimas Oye hermano, que esta se avecina ¿Por qué te pegas tantos golpes en el pecho? Que ya tengo una base No quiero más cajas vacías Tiempo, tiempo, tiempo Tiempo, tiempo Tiempo Ruido Dos, dos, pero Octavo, dos ¡Bien! Marigona, loco Madre mía Vale, chavales Clemente, Mongeor Y DJ Inés y Martín Me lo vais a dar En tres, dos, uno Tenemos replicote Replicote, brother Focame, brother Focame Mientras sea free Yo voy a... Ahora empezáis vosotros, ¿no? No, no, no Eso Mismo, me da igual No se dice Caillito Vaya Dos, dos, uno Sí, sí, sí Focame, jefeto ¿Quién empieza? Échete un poco para atrás Para que se le pueda hacer mal Eh, Hugo Hugo, échete para atrás Que se abra, loco Perdedor, hermano Para, para, para Y... Chavales, silencio, eh Por favor Dale Oye, cuando rapeas Tienes tú el silencio Porque está en mi sensación Porque criticas tanto a Red Bull Se nota tu frustración Sí Tú Tú El que perdió Eh El que iba rapeando Y parlando El que se me pone En falta y parla Como un maricón Cambio El que perdió El que nunca criticó El que perdió El que la vio Uh El que no tomó huevos Y ni pruebas Hecho Uh Rapeando tranquilito Porque pa' meterme Con vosotros dos Me hace gracia Que con Montserrat Me compares Porque la escuchan Tus padres Cambio La escuchan mis padres No me subestimes A ver si me voy a tirar Tu madre al catre Mi estilo viene a matarte Enseguida en la Red Bull No te tiro de eso No me voy a columpiar No viene a columpiarse Mi estilo llega hasta Marte No soy ni piccolo en Namek Pero vengo una hostia a ganarte Cuando yo te doy Mi estilo dice Bansai Soy Bandai Del GOV Vengo a marcarte Cambio Bandai Mientras me comes el rabo Yo tengo fuerza Soy un tronco No soy un árbol Porque me encanta Y corro por la banda La centro y te la clava Mi nombre es Alexander Arnos Comparaciones de fútbol Manco de mierda Si soy Ronaldo Fue el del 2000 Yo el gordo En el Inter Pues me la saco Cambio Oye Que retrasado Eres Alexander Arnos Solo dependes de amagos Calma chavales Calma Calma Chavales Tres Tres Uno Dale Pero entra Tamariz No le ganas a amagos Eh hermano Que queda retratado Oye Que igualmente vengo Te juro que los reviento primo Y los he masacrado Cambio Ya la pensada Se te ha acabado Sigo con fútbol Juan Flan Le das al palo Mi navidad No detengo de amagos Cantera de San Vicente Y ni conocéis a amagos Yeah Dios Un pedacón de mierda Hace dos años No estabas ni apuntado Te metes con lo que tengo Rapeado La cadena un poco mal Pero el pelo bien copiado Cambio Mi pelo bien copado Pero a mi no me ganas Mi estilo de machado Bueno tira las derramas Me hablas de fútbol Aquí en medio de la sala Ten cuidado Gerard Que te resbalas A ver si entienden lo que pasa Yo te la cuadro por el arco Aquí llega la NASA Mi estilo siempre traspasa El traspaso de Neymar frustrado Y yo te he ganado Que te pasa Cambio Pero estamos en batallas de rap No en batallas de comparar Todo el rato que va Creo que tenéis que aprender Un poquito más De escuchar al Bibi Al Dano Y también al Nash Por ejemplo Y si le pones una H Cambia a Nase Por la C Tienes a Nash Ya ni cante Pero son efectos vocales Al instinto No te compares Tiempo Ruido Ahí me ha gustado Este me ha gustado Foca loco Al Ayon Buenísimo hermano Bueno chavales A mi izquierda Clementi y Monjol A mi derecha Martini y Inés Me lo dais en 3 2 1 Tenemos otra réplica Así me gusta Que no se tenga ni que pedir 2-2 otra vez 2-2 1-4 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 ¿Quién empieza? ¿Empieza Martín? Empieza Martín 1-4 1-4 1-4 1-4 1-4 2-5 2-5 1-4 2-5 1-4 1-4 Pues ya ves loco pero ¡Cambio! ¡Eh! ¡Eh! ¡En 3, 2, 1! Tío, lipotimia la que me da con clemente, entiendes que este tonto a mí no me gana. Vas a sufrir más, limotimia, que la primera vez que rodaron lo de DiCaprio con su tabla. ¡Cambio! Lipotimia, no, limotimia. Mi estilo demasiado bueno, aquí coge la endiña. Al final, eres otro tonto frustrado que acabarás en el pasado pensando solo en pastillas. ¡Cambio! ¿Qué dicen los jueces? ¿Frustrado de qué? ¿Desapareciste 5 meses? En batallas en las que no querías entrar por hacer las copiadas de FMS. ¡Dios! Oye, de FMS, pero tú ahí no entras, no me toques los cojones. Oye, que no conozco a Nach y tú no conoces el idioma de los dioses. ¡Cambio! ¡Claro que sí, chaval! Yo soy un frustrado, te equivocas, pana. Básicamente porque yo participo en los mismos eventos que te compras PIP y pagas entradas. ¡Cambio! No pago entradas, ni tengo la sentencia. Veo que la sentada sino que no existe la creencia. Veo que me dices aquí con paciencia que falté 5 meses. Veo que el NES ha faltado mi ausencia. ¡Cambio! El idioma de los dioses no me pesa. Si lo sé, Alejandro, pon la mesa. Si no me es Alejandro y mi padre es el dios, con los gestos tú te expresas. Oye, pero, menudo maricón. Efecto poca le es cojo tu culo, ahora toca la O. Es que no lo ves, ¿qué te crees, tío? Me cargo ahora mismo a este maricón. ¡Cambio! Te cargas a este maricón, tócalo, y con tu madre como es profunta no cambia la dirección. ¡Hostia puta! ¡Uno contra 26, cabrón! ¡Cambio! 6, cabrón, no cambia la dirección. Al final lo que pasa, que mi estilo causa escombros. Aquí no quiero renombre ni quiero a estos tontos. No cambio la dirección del planeta con el Atlas y sus hombros. ¡Cambio! Te apunto y te disparo a los Soge King. ¿Qué cojones os creéis uno? Este es Tote King. Tengo el Tote. Pero, brother, no te pongas tonto porque pronto yo te tiro con un cloche de Sterrin. ¡Cambio! Eh, oye, con el cloche de Sterrin y te enfrentas contra Mohamed Ali. Oye, igualmente que cabrón, Mike Tyson entró a pegarte y no vio la oreja de Van Gogh. ¡Cambio! ¡La oreja de Van Gogh! ¡Pa-rón! ¡Pa-rón! Queda una ronda justo. ¡Ey, chulé! ¡Ey, chulé! ¡Ey, chulé! ¡Estoy cansado ya, eh! ¡Joder! ¡Ay, ay, ay! ¡Cuánto nos queda cada uno! ¡Una ronda! ¡Una vuelta! ¡Ey! ¡Tres, dos, uno! ¡Dale! ¡Oye, Martín! ¡Tus trabadas, penoso! ¡Hermano! ¡Y mi semen, viscoso! ¡Oye! ¿Qué pasa? ¿Que aquí los gigantitos de la batalla se me han puesto nervioso? ¡Cambio! ¡Un gigante no se pone nervioso porque le toca a Kratos y te lo hace trozos! ¿Hablas de Van Gogh? ¡Yo soy la habitación que dibujó! ¡Tú solo un esbozo! ¡Cambio! ¡Solo un esbozo! ¡Lo meto en el sabón o el loto! ¡No es Kratos! ¡Tú comes este escroto! ¡Ja, ja! ¿Ves como yo los rompo? ¡Dentro de este estilo hago escombros! ¡Aquí vas a perder pronto! ¡Cambio! ¡Cállate, Canelo! ¡Que de pollazo te mando para el suelo y con mis huevos en la cara un mortadero! ¡Ja, ja, ja! ¡No tenéis hasta los huevos! ¡Engancho yo con estas últimas! ¿Y el escupitajo? ¿Podrías repetirlo de nuevo? ¡Hermano, que matar! Y tú con los demás el mortadero, el disfraz. ¡Tiempo, chavales! ¡Ruido! ¡Bien! ¡Vaya locura de batallón, loco! Bueno, jurados, se agradecería que no hubieran más réplicas, pero lo que tenía que ser. ¡Mongior, Clemente, Djknight y Martín! ¡Un ruido o no, hermano! ¡Sí! ¡Vale! ¡Me lo dais en 3, 2, 1! ¡Se la llevan Djknight y Martín! ¡Ahí, ahí! ¡Gracias! ¡Gracias!